Que bonito, que bonito es tener la información mucho antes de que salga Así que apoya este video con un pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita Que ahora se nos viene el Icon en Moment del Bayern Munich Se viene también otras cositas muy importantes pero el Icon en Moment trae errores Así que pues vamos Hola amigos de Youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Y en esta ocasión pues estamos con un videito acerca de que es lo que se viene ahora Sé que a muchos ya les apareció este mensaje pero en inglés y muchos pues están confundidos Acerca de que es lo que quieren dar a entender este mensaje Vale, para empezar el video es sencillo, es rápido Problema Iconico de la tira de Momentos ¿Qué? ¿Qué? Increíble la traducción a español Un problema en el Icon en Moment Que va a salir ahora por la noche durante el mantenimiento Que es el del Bayern Munich Confirmado ahora se nos viene el Icon en Moment del Bayern Munich Bayern Munich Pero hay un problema, hay un pequeño problema Un pequeño problemita Hemos confirmado que hay un problema que afecta al agente especial Icon en Moment del Bayern Munich Que se lanzará el 21 de mayo de 2020 Específicamente la animación de firma que se reproduce después de obtener ciertos jugadores Los muestra las tiras incorrectas O sea que prácticamente va a haber como que un error Va a haber un tipo de error La verdad no sé exactamente a qué es lo que quiere decir O sea no sé si es la banderita Ya sabes cuando se va a la liga No sé si ahí es el error La verdad que la cosa es que hay un error ahí Y posiblemente te llegue a suceder ese error Y si es así por favor cuando haya salido vas a hacer tiradas y todo eso Quiero que me dejes en el grupo de Facebook Ya saben en la descripción del video lo tienen Tiene 29 mil miembros Y me gustaría que ahí me dejaras si hay algún Qué tipo de error es el que va a tener el representante que sale ahora por la noche De los Iconic Moment del Bayern Múnich Que es el que se viene ahora Recomendable chicos Recomendable No hay que alocarnos No hay que alocarnos solo porque va a salir este Iconic Moment ¿Por qué? Porque se supone que el siguiente Club Selection Que se supone que tendría que salir el próximo domingo Es el de Liverpool Everton ¿Vale? Se supone que es lo que tendría que salir Así que no hay que alocarnos haciendo el montón de tiradas Lo máximo 1, 2 o 3 A lo mucho 4 Yo no voy a hacer ninguna parece Creo que no voy a hacer ninguna Pero bueno También recordar Recordar Bueno tendrán un video mañana Acerca hablando también de esto Ahora por la noche va a salir el último El último evento Para las monedas Para las 1500 monedas Del Match Day Si es que tú todavía no has completado los 40 mil puntos Recuerda que ahora se viene el último Ahora se viene el último Para que pueda Pues hacer los 40 mil puntos De Tour Y ya poder obtener 1500 monedas de MyClub Cuando Konami decida repartirlas Y vale Sencillo Apóyame este video con un pulgar arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos hasta la próxima En el siguiente video Posiblemente ahora tendrán el video Ese que yo les digo Que lo tengo desde 2019 Vale